¿Cuál es precisamente el futuro de Resident Evil? Esta mítica saga de horror ha estado entre nosotros por casi 30 años. La misma ha sido pionera en muchos géneros y ha pasado por múltiples fases y autores. Es una saga que constantemente está en evolución y que muchas veces es impredecible. Una de las personas más importantes dentro de esta saga es el propio Shinji Mikami, que seguramente te suena, el cual podríamos llamarlo como el líder del proyecto original, que fue director de las entregas clave empezando sobre todo con el primer Resident Evil allá por 1996. Este revolucionó al survival horror como lo conocemos, con sus escenarios tan particulares y el uso de la cámara fija para crear un ambiente asfixiante. El manejo de recursos, atajos y un tono humorístico muy raro. Al estar originalmente inspiradas en películas de acción de Estados Unidos de clase B, ya saben, esas cintas de acción super chafas que vemos en la tele abierta pero que tanto nos encantan, lograron de alguna manera romper el horror del mismo juego, regalándonos momentos que hoy en día son realmente icónicos. No olvidemos a otra de las cabezas en esta evolución, el gran Hideki Kamiya, el cual hizo muchísimas cosas relevantes en su estadía en Capcom, pero una de las franquicias en particular donde tuvo la maestría de dirigir, ni más ni menos, fue Resident Evil 2. Así que su aporte dentro de la saga no fue poco. Este universo de horror hoy cuenta con una serie de mecánicas, iconografía y personajes muy característicos que claramente podemos identificar sin problemas, pero esto no siempre fue así. Ha sido un trayecto que ha cambiado sus paradigmas más de una vez, y desde etapas muy tempranas de la misma, fue una de las primeras sagas en contar con remakes importantes, que podemos decir reinventaron de buena manera lo visto en la primera entrega. Y sí, estamos hablando de ese hermoso remake de 2002 que salió para la Gamecube, uno de los grandes referentes de este tipo de juegos, hecho y derecho con múltiples ajustes y modernizaciones clave, incluso a pesar de ser lanzado pocos años después del original. Realmente no han sido tímidos en superar sus propias barreras, como fue lo que sucedió con el primer desarrollo de Resident Evil 4, que entre muchas cosas se desvió tanto que creó lo que hoy conocemos como Devil May Cry. La originalidad, el estilo, el humor de pastelazo, las armas, las checas lindas, los icónicos héroes americanos y sobre todo el buen survival horror, siempre serán elementos distintivos de Resident Evil. Pero vamos a detenernos un poquito en la cuarta entrega. El mismo había pasado por múltiples equipos y directores, pero el producto final sería muy importante. Un tono más enfocado en la acción, cámara al hombro, los quick time events, cinemáticas en tiempo real y sobre todo redefiniría incluso hasta hoy las mecánicas de los shooters en tercera persona. El legado de este bebé influyó a todo un sector enorme de desarrollo de los videojuegos. Esto causó toda una revolución en Capcom y en la franquicia de Resident Evil como tal. Se había decidido que el ritmo frenético, las escenas de acción enormes y hasta estúpidas habían llegado para quedarse. Y lo más sorprendente es que el público reaccionó de muy buena gana ante estos cambios. Pero no todo sería miel sobre hojuelas, ya que unos años después llegaría la quinta entrega. Todo lo dicho anteriormente se llevó a lo absurdo, pero fue peor en el sexto juego, donde se podría decir que querían rivalizar de alguna forma rara con la saga Rápido y Furioso que en esos momentos estaba empezando a pegar bastante. Lo que era claro es que para este punto, la parte de horror dentro de Resident Evil se había perdido totalmente. No es que fueran juegos precisamente malos, pero viniendo de la franquicia en la que están, sí se nota demasiado el cambio. Esto termina afectando las ventas y críticas de la sexta entrega. Para muchos, los días donde Resident Evil era un survival horror se habían quedado atrás, junto con Dino Crisis, Silent Hill o Fatal Frame. Lo mismo causó que algo cambiara dentro de Capcom y que lanzaran un pequeño experimento que gradualmente ayudaría a que la franquicia regresara a su esencia clásica. Y nos referimos a un pequeño lanzado para la lejana 3DS. Exactamente, nos referimos a Resident Evil Revelations, que sí mantenía escenas de acción, pero el tono pausado y claustrofóbico también estaba de vuelta. ¿Y qué creen? Al público le mamó. Al parecer que parte de la historia transcurriera en un barco plagado de monstruos y que hubiera un misterio a resolver, provocó que el título llegara más tarde a múltiples plataformas y esto le demostró a Capcom que existía la posibilidad de llegar a un punto medio, en el que un buen survival horror no se peleara con la acción. Solo tenían que buscar la manera de llevarlo para no perder al público nuevo, pero satisfacer al antiguo. Y después de esto decidieron hacer... nada. De hecho, la saga se fue a dormir durante un buen rato, al menos en lo que refería a entregas numéricas o relevantes en dado caso, pero miren, existieron muchos años de silencio y entre estos pasaron demasiadas cosas en el mundo del gaming, específicamente en los terrenos del horror. Y sí, estamos viendo precisamente a PT, el Playable Teaser de Silent Hills, que implementó un motor gráfico con un acabado bastante realista y uso en primera persona que se volvió viral en internet. Ya sabemos cómo salió dicha demo, pero uno de los resultados positivos fue la influencia que generó en el medio, y más allá de todo eso, a la reinvención de Resident Evil. Y más tarde conoceríamos los resultados de toda esta reinvención mental. Estamos hablando de Resident Evil 7 Biohazard, el cual tendría una perspectiva en primera persona, estrenarían un motor gráfico que hizo la propia Capcom, llamado ER Engine, y un tono completamente enfocado al terror. Y uno bastante peculiar, cercano a las películas slasher clásicas. Es una ambientación muy distinta a lo visto anteriormente en la franquicia, y de inicio, buena parte de la trama pareciera estar desconectada de lo visto en entregas anteriores. Que sí, avanzada la aventura, te dabas cuenta de que no estaba precisamente en su propio barco, pero al menos ayudaba a que al inicio se sintiera raro, lo cual es muy importante en esta saga. Y bueno, el resto ya se lo saben. Ethan Winters recibe un llamado curiosamente de su esposa, que aparentemente estaba muerta, y le dice que vaya a buscarla a Silent Hill. Un momento, espérate, juego equivocado. No, 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 largo de aquí, James, aún no te toca la reseña. Sí, las comparaciones son inevitables, y la premisa es prácticamente idéntica, pero oye, eso no evitó que la saga tuviera su segundo aire. Lograron resurgir. Esto afectó de buena manera a todo Resident Evil a ser uno de los mejores juegos que habían hecho, con buenas críticas y destacando su apartado gráfico, diseño de niveles y hasta la historia. Y de ahí Capcom empezó a tener una racha bastante positiva, pero vamos a centrarnos en este tema. Una de las mayores peticiones de los fans, por años, era poder experimentar Resident Evil 2 con el control y perspectiva de la cuarta entrega. Tanto así que hasta fue un fan game que comenzó a desarrollarse, mismo que sospechosamente desapareció y terminó provocando que llegara en 2019 el remake de Resident Evil 2. La mítica entrega de PlayStation 1 volvió de una forma renovada que actualizó y mejoró todo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, casi hecho a la medida para los fans de acuerdo a lo que pedían. Disparo de cámara al hombro, el ER Engine utilizado para hacer todo el juego, vaya que es prácticamente el sueño. Tanto así que fue candidato a juego del año y comenzó este debate sobre si los remakes deberían ser considerados o no. A ver, no vamos a negar el tropezón que fue Resident Evil 3 en su remake de 2020, que bajó el ritmo bastante, cortó secciones, fue realmente mediocre. Pero después aparecen con una octava entrega llamada Village, que fue increíblemente bien recibida. Las aventuras de Ethan Winters continuarían en generación actual, y vaya que ha ganado popularidad entre los fans. Y vaya que sí. Así que finalmente nos encontramos. Digo, dejando aparte a la MILF de 3 metros, el título tiene una atmósfera increíble, una escala y presupuesto enorme en comparación al 7, sin romper el tono y llevándonos a un ambiente más europeo. Además, trajo de vuelta, ahora sí, a Chris levantameteoritos Redfield. Digo, ahora sí, porque el de la séptima entrega fue una mentada de madre. Y terminamos este repaso de acontecimientos con el verdadero plato fuerte, el remake de Resident Evil 4 lanzado para actual generación y PlayStation 4. El cual en un principio no parecía una idea tan buena, al ser, bueno, el título que había sido lanzado múltiples veces en un chingo de plataformas, como si se tratara de Skyrim. No se sentía tan viejo como para hacerle una reinvención. Las aventuras de Leon incluso llegaron a VR por el amor de Dios. Y esto, ¿qué crees? No detuvo a Capcom, porque lo terminaron haciendo de todas maneras. Y salió increíble el desgraciado. Qué buen remake es este. No bromeo al decir que no solo es la cúspide de los remakes modernos de esta saga, sino que es la punta del iceberg en general de toda la franquicia. Alcanzaron por fin ese balance entre el survival horror y toques de acción para los fans que son amantes de este apartado. Por lo que podríamos decir que otra vez llegaron a un punto complicado para continuar. Por lo que les planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué será del próximo capítulo de la saga? Ok, aquí van algunas opciones. La número uno, un remake de la quinta entrega. Muchos pensarían que esto sería completamente descabellado y loco, pero eso mismo pensábamos del cuarto y pues vean nada más. Y seamos sinceros, tanto la narrativa como la jugabilidad necesita una manita de gato. ¿Quién dice que no podrían replicarlo para finalmente llevar esta aventura de Chris Redfield a lo que realmente se merecía originalmente? Digo, hay muchos matices a tomar en cuenta para que esta quinta entrega suceda en la actualidad. Entre los muchos momentos completamente estúpidos del original, que podrían reajustarse para ir más a la mano con el nuevo tono que se va manejando en la saga, que ojo, no se pierde el humor característico de clase B, pero sí estaría bien ajustar algunas cosas para que sea más cohesivo. Para algunos quizá les parezca en extremo descabellado que este sea el siguiente movimiento de Capcom, pero lo mismo pensábamos del cuatro, lo reitero. Capcom en verdad está en una situación privilegiada donde toda la saga numérica de Resident Evil está muy conectada. Tienen el mismo motor gráfico, pueden ser disfrutados por mucho tiempo, quizá décadas en el futuro, con sus versiones definitivas corregidas o aumentadas, cosa que no sucede precisamente con algunos juegos viejos de la saga. Opción número dos, un remake del original. Y sí, ya sabemos que mencionamos anteriormente que esto ya sucedió en Incube, pero estamos hablando de una versión reimaginada con las capacidades de la actual generación. Muchos podrían considerar que no es necesario volver a hacerlo, pero es que también sería interesante. No estoy tan de acuerdo con rechazar esta idea, sobre todo sabiendo que vamos a cumplir el 30 aniversario en 2026. Un título de esta índole podría verse muy beneficiado con el ER Engine. No dudo que haya algún fanático por ahí que tiene esto como un sueño, sería un buen movimiento, más para darle un tributo a la primera entrega, y bueno, pues es una gran saga. Quizá incluso podríamos ver una reimaginación, como lo visto con Final Fantasy VII Remake y Rebirth, el cual es enorme y no teme cambiar algunas cosas e implementar nuevos momentos para expandir lo vivido en el juego de PlayStation 1. Opción número tres, Código Verónica, Remake. Este ya es antiguo, pero buena parte del público dice, ¿por qué no hay un remake de Código Verónica que esté a la altura de los actuales? Y ese papel no suena tan malo, principalmente porque en su día, esta entrega se pensaba como la verdadera tercer parte, y por lo menos en algunas partes su desarrollo se trató de esa manera. Además de que incluso para su día se sentía muy clásico, ya que su apartado técnico le permitió salir en la Dreamcast, la cual ya de por sí era más avanzada gráficamente que la PlayStation 1. Pero lo importante aquí, es que seguía los acontecimientos de Claire Redfield después de Resident Evil 2 y transcurre poco antes de la cuarta parte. Como digo, en papel suena bien y suena a un paso lógico. Ya no nos dijeron qué pasó con Leon, ahora estaría bueno hacer lo mismo con Claire, que a diferencia de Resident Evil 4 y en general de muchas entregas principales, Código Verónica es muy de nicho. Pero realmente los verdaderos fanáticos de Resident Evil reconocen la importancia de esta entrega en el canon de la misma. Entiendo que muchos de ellos quieran ver una nueva versión de este peculiar título, pero como les digo, siempre se va a pensar primero en el beneficio monetario. Y ahorita Capcom anda cosechando éxitos, así que... No sabemos si le darían el mismo presupuesto, si tendría un tratamiento tan importante como los anteriores, ya es seguro que por lo menos no como lo harían con un Resident Evil 5 o la nueva en entrega. Ah, por cierto, esto nos lleva a... Opción número 4, Resident Evil 9. Nunca se debe descartar la posibilidad de que una nueva entrega llegue por completo, más teniendo en cuenta el ritmo actual de la compañía. La misma no está en una posición tan cómoda, ya que un pequeño spoiler de Resident Evil 8, al final de Village hay un salto temporal bastante grande en el cual vemos a la hija de Ethan Winters ya vuelta a una adolescente. Y además, la trama como tal termina con que Ethan tuvo cuellito, por lo que se tendría que posicionar a un nuevo protagonista o traer de vuelta a alguna de las viejas superestrellas de la saga, que ya tienen tiempo sin aparecer en la continuidad principal salvo Chris Redfield. No sabemos qué fue de Leon, de Claire, de Jill... Estaría bueno ver una actualización de sus estados actuales. Debe ser una encrucijada no poder diferenciarse en este momento entre si haces un título en primera persona o en tercera, porque a ambas les están funcionando bastante bien. Aún así, como se dijo anteriormente, Resident Evil no es una saga ajena a reimaginarse una y otra vez, y nos pueden sorprender con múltiples entregas de alta calidad. Entonces, quién sabe, podría ser que más de una de las opciones planteadas anteriormente terminen pasando. Incluso puede que de alguna u otra forma no suceda ninguna. Lo que sí es que Capcom lleva una racha bastante buena desde 2017 y por el bien del gaming, esperemos que eso continúe. En fin, déjanos en los comentarios cuál sería para ti el siguiente paso lógico para esta mítica saga de horror. No olviden dejar un like y suscribirse para que YouTube nos trate bonito. Nos vemos en la siguiente.